Esto va y suena así ¿Y por qué se va? Yo, ah, yo soy un fuego Mami tú no me tomas ¿Cómo te das la gana? Me tratas a tu entojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al muelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Y si viene con mentiras yo no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque con ellas vas a todo o nada A medias jamás Y hoy celebramos su aniversario Y hoy celebramos su aniversario mis amigos Felicidades Y como dice la salsa Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Yo no soy un juego Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Y hoy celebramos su aniversario mis amigos Yo no soy de lisoja ni de coqueteos 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 Yo no soy un juego, yo no soy Y si tú vienes tú mentiras Eso sí ganó, ya aguanto yo Yo no soy un juego, yo no soy Oye, conmigo te equivocaste Porque no soy un juego que va Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy un juego, yo no soy Y como soy una mujer de campanas al vuelo Con el amor yo no juego Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy de coqueteos Vete ya no te quiero Porque las rumberas no son un juego No, 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 no somos un juego Ya no soy un juego, yo no soy un juego